Cuando intentaba pasar al medio campo, ya recupera a la gente de Huracán, pero ya la gente de Boca Unido Sobre la calle, viene para el medio, para Navarro, Navarro se la entrega a Barrios, se resbala a la gente de Boca Unido Ahí está precisamente Barrios, ahí está, lanza la pelota hacia el medio del campo de juego ¿Quién estuvo ahí? Falcón recuperando a la gente de Huracán, pero rápidamente se ve que se la da a su compañero Uy uy uy, se comprometió el compañero de Huracán, viste que te dije, se comprometió porque ahora quiso pasar y recupera a la gente de Boca Unido Que no pongan, Fernández Alberto intentaba rechazar, baja hasta al medio campo Zona y Cristian, pero no logra dar el paso correcto Ahora avanza Alexis Salazar que pierde ante Falcón, Boca Unido Juega hasta donde quiere jugar, esto fue un choque casual, pelota fue, pero bueno, están todavía con los nervios de las imprecisiones de un partido amistoso Leani Alejandro que la pasa rápidamente para Salazar Alexis, el número 11 Deseada, rápidamente el jugador correntino Leani Alejandro Leani para el lateral, está para su número 10, sí, para su número 10, sí, está para su número 11 Que es el Salazar Alexis, rápidamente un toque, Alexis que deja atrás al defensor gollano Fernández La pelota en el aire, pelea la gente de Boca Unido, Ojeda cabeceaba, tiraba rápidamente para que Alexis Salazar avanza Uy, dos veces, dejó a dos cadenas de camino, viene toda velocidad Uy, peleaba junto a su compañero Saracho Rodrigo, pero la pelota sigue estando en el aire Sin dueño de algunos falcones que pone todo de sí para recuperar Deja sin ningún tipo, dejándose fuera de juego Me parece que es el que viene corriendo a toda máquina Salazar que recibe la marca de Fernández Ahí está, nuevamente, balón en el aire Rechaza a la gente de Huracán Ya está su número 6, está ahí precisamente Barrios Enzo Bueno, hablando, un contraataque de la gente de Boca Unido Centro, la pelota sobre el área, el pará de pe... Así va a ser el juego, ¿no? Si vos te entraba a la flexión Bueno, ahí está, rápidamente Pivoteaba William, Villan, Edgar Corrientes con el lateral de Leani y Alejandro Para su número 11, si no me equivoco Sí, se trata exactamente de Salazar Alexis Pero recupera, recupera Huracán Ahí está, en los pies de Quiroc Gabriel Que intenta amagar, pero saca el lateral Para el lateral de Corrientes Quiso sacar la ventaja Quería Corrientes, tranquilo Mariano, Mariano sacó la quiso sacar la ventaja Rápidamente Leani Leani para Alexis Ah, va a ir a tasar Enrique Mauro que peleaba La pelota vuelve al campo de Huracán Pelea la gente de Huracán Se arroja en el suelo Pero Leani, Alejandro Alejandro Leani para el hondo No es Mende Ignacio, no es el que vos conocés No, no Fue este chiquitito El otro es grandote Ahí se le da un oso Alexis Salazar Ahí se le da su compañero nuevamente para él Vuelve la pelota Abre la pelota para el campo de Huracán Ignacio Mende Ignacio con el 4 En Boca Unido El chiquitín Mende Ignacio para Alexis Ahí está Sí, Alexis sigue Pone a Boca Unido Pérez que rechaza con los puños Recupera rápidamente Va a Esbaltazar La pelota que no sale de todo Ahí se la da a quien Acá está A ver Intentaba pasarse rápidamente para Esbaltazar Pero la pelota no llega al destino Recupera el número Salió el 5 Mirá salió el 5 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!